¡Hola chicos! Hoy les voy a estar mostrando unas cosas super cool que encontré en este juego de Aja World. Pero antes de iniciar, le quiero enviar un saludo a... María, Valeria, Ronald Valverde, El Alex93 y Para Milagros. Ahora sí chicos, vamos a empezar. Y yo por acá he creado mi personaje, pero chicos, he notado cositas geniales. Miren este cortecito tan bonito. ¿Saben por qué me encanta? Porque tiene a los lados como unas trencitas y son como estas trencitas que tengo yo justo en este momento. Así que por eso decidí colocarme estas trencitas. Pero, 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 nos vamos a ir a la creación de casas. Porque a mí me encanta crear mis casitas y yo sé que a ustedes también les encanta. ¡Oh, me viene el creador de personajes! Bueno, pero ya que estoy acá les voy a mostrar algo super rápido. Y es que me quedé impresionada chicos, porque en este juego podemos encontrar ropa de gala. Miren esto. Ok, por error me cambié la ropa, pero ya en un momentito me voy a colocar esa ropa porque la verdad me encantó. Ok, esta es la ropa de gala que les quiero mostrar. Miren esto. Es ropa como para ir a una fiesta. No puedo creerlo chicos. Miren esto. Está increíble. Me encantó. Y acá está de nuevo mi ropita. Que me la voy a volver a poner porque me encantó, me fascinó. Creo que es mi favorita. Aunque miren esta. Parece de una alfombra roja chicos. No lo puedo creer. Y también esta. Está increíble. Pero como yo no voy a ir a una alfombra roja hoy, voy a quedarme con mi ropita. Porque lo que vamos a hacer hoy es que vamos a construir una casita. Entonces, vamos a venirnos chicos al lugar este. Este es mi lugar favorito. Y tenemos cinco casitas que podemos construir. La primera, que sería esta chicos, es totalmente gratis. Puedes obtener esta casa totalmente gratis. Y también puedes tener muebles, camas, objetos, accesorios, cocina, baño. Todo totalmente gratis. Así que también puedes crear tu casa en caso de que no tengas ningún pack. También puedes hacerla. A ver, vamos a ver qué casita vamos a elegir. Oigan, esta casita que es un remolque, me parece que está muy, muy, muy interesante. Así que yo la voy a construir por allí. Y voy a construirlas todas. Porque quiero que las miremos todas. Quiero que veamos. Ok, acá. ¿Dónde la podría poner chicos? Como que no me permite. A ver, vamos a mover esta casita. Vamos a moverla acá. Y vamos a mover esta. Listo. Con esto sí podemos poner nuestras casas. A ver, ahora, vamos a venirnos a la casita rodante. Porque está súper interesante este concepto. Nunca lo había visto acá en un juego de este tipo, chicos. A ver. Miren. Tenemos todo este bosque. Acá tenemos como para acampar, para relajarnos, poner una fogata. Eso está súper. Y por acá tendríamos la habitación. No puede ser. Tiene escaleras. Incluso tenemos acá para colocar cosas. Realmente, chicos. Es una casa rodante. Esto está súper. Y acá está el área del conductor. No puede ser. Yo tengo que salir y probar esta casa. Porque la verdad es que me encantaría echarme un viaje en esta casa. Así que vamos a empezar. ¿Qué cositas tenemos? Oh, miren cuántas camas. Vamos a mirar por acá. Miren cuántos closets. A ver, este me parece súper lindo. Este está súper bonito. Pero siento que quedaría mejor acá. A ver, lo primero que voy a hacer, chicos, es mostrarles todo lo que tenemos acá. Porque así ustedes también tienen una idea de cómo pueden crear su casa y dónde pueden crear su casa. Por acá en la parte de afuera se me ocurre, se me ocurre algo. Y es que acá afuera podríamos colocar mueblecitos tipo este. Este me parece que está muy bien para colocarlo. Esperen. Para colocarlo aquí afuera. ¿Será que acá afuera no se puede? A ver, sí se puede, chicos. Pero acá se puede aquí. Me parece que queda genial. Queda increíble. Incluso, creo que por lo que estoy viendo, podemos sacar y tener nuestra propia cama. Definitivamente, este mueble es el perfecto para esta casa. A ver, voy a colocarlo acá. Y siento que queda súper lindo donde sea que los pongamos. Pero, chicos, saben que estoy muy intrigada y quiero ver cuáles son las paredes que podemos colocar en este trailer. A ver, tenemos todas estas. Pero siento que una me llamó mucho la atención y es esta. Es como si hubiesen pintado a mano esta pared y la verdad es que quedó súper bien. Pero también tenemos esta rosita que está muy linda porque tiene como armillitas. Esta para la habitación está linda. Acá en la parte de afuera podríamos colocar esta. También tenemos esta que está aquí. Chicos, todas están súper. Y esta azul. ¡No! Me encanta, chicos. Acá puedo hacer mi súper casa. Pero, como les dije, quiero que miren todas las casas. Entonces, ya que miramos esta casita, a ver, primero, 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 quiero hacer la prueba del colchón. A ver. ¡Oh, qué cómodo! A ver, vamos a irnos de acá. Vamos a irnos de acá y vamos a ver la siguiente casita. Quiero que veamos la casita gratis para que ustedes sepan cómo es la casita por dentro. Entonces, chicos, acá tenemos la casita gratis. Miren esto. Tiene incluso una parte de afuera para colocar el buzón. Tenemos timbre. Y también acá adentro tenemos este espacio súper grande para colocar sala. O también puede ser la cocina. Acá también podríamos hacer un baño. Incluso, chicos, tenemos acá otro lugar. En caso de que quieras dejar este espacio solo para la sala, acá adentro puedes colocar la cocina y una habitación. Esto me parece genial. Está súper grande. A ver. Y creo que, chicos, creo que las camitas gratis son estas. Y ya voy. Esta no. Esta rosita no. Vamos a sacarla. Estas. Estas creo que son las gratis y están muy bonitas. Incluso, las paredes gratis son estas que tenemos de fondo y están geniales. ¿Qué tal te ha parecido esta casa? Déjame en los comentarios del 1 al 10 cuánto le das a esta casita que es totalmente gratis y que podemos decorar. Muy, muy, muy linda. A ver, hay otra casa, chicos. A pesar de que este juego es muy nuevo, tiene muchísimas casas. Entonces, miren esto. Acá tenemos piscina. Tenemos una piscina gigante. Tenemos acá un espacio techado donde podemos poner un mueblecito o podemos también poner algo para divertirnos como videojuegos. Acá tendríamos este espacio súper grande. Yo digo que acá, chicos, cabe la cocina y cabe la sala y quedaría perfecto. Y por acá, de este otro lado, podríamos hacer un baño y también la habitación. ¿Se imaginan? Esto quedaría súper. Oigan, ¿pero qué opinan? ¿Qué opinan si me acompañan? Y creo acá mi habitación. Yo siento que quiero crear mi habitación con esta cama tan bonita. Ahora, vamos a escoger los pisos y las paredes. Esta me gusta. Y esta también me gusta, solo que es un morado muy oscuro, chicos. ¿Qué pared voy a dejar? Voy a dejar esta. Está linda. Está muy bonita y va con la camita que he elegido. Pero necesitamos un piso. A ver, siento que la decisión está muy, muy, muy difícil porque todos los pisitos están muy lindos. ¿Será que pongo este de madera? Sí, queda súper. Oigan, tenemos para poner mascotas. A ver, voy a poner un gato y un perrito. Aunque también tenemos una araña. Está linda para hacer alguna otra decoración. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos casitas para perritos. Aunque estoy viendo una opción muy interesante. ¿Qué es esto? ¿Puedes tener tus propias bicis? ¿Tu propio carro? También puedes tener otro tipo de bici totalmente... No lo puedo creer, chicos. Esto no lo había visto nunca, pero esperen. Necesito montar un personaje, chicos. Necesito montar un personaje acá. Y quiero que sea esta chica porque está muy linda. A ver, vamos a... ¡Oh, miren! Y también puede montarse en la moto. ¡No! ¡Qué cool! A ver, a ver. Un paseito en bici. No estaría mal. Me encanta. Oigan, chicos, este está increíble. No lo había visto realmente en otro juego. Que agregaran así como que bicis, carros y motocicletas. Este está súper, pero... Vamos a terminar de ordenar mi habitación. Porque quiero tener mi habitación acá en Aja World. Entonces, ustedes me van a acompañar. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos una mesita de noche. Y creo que podría ser esta mesita. Vamos a colocar esta mesita por acá. También me gustaría colocar un... ¡Oh! ¡Qué bonito esto! Podríamos incluso hacer esto, chicos. Creo que queda mejor. ¡Qué bonito! A ver, estamos en el área de muebles ahora. ¿Qué matita podríamos poner? Siento que esta está muy linda. Miren, podríamos ponerla justo en medio. Y también me gustaría como que colocar una plantita colgante. Pero, ¿qué plantita podría ser? ¿Será que esta es colgante? ¿O dónde se coloca? A ver, vamos. ¡Ay, sí! Miren qué bonita queda. Pero, chicos, necesito mi armario. Necesito un armario. Y también necesito colocar una mesita de noche. Porque a mí me encantan las mesitas de noche. Entonces, a ver, vamos a buscar un armario que me guste. Este está cool. Pero está muy grande. Pero, ¿saben qué podríamos hacer? Yo podría tener mi habitación y justo al lado podríamos hacer un closet solo para mí. Pero, de momento no lo vamos a hacer. Déjame en los comentarios si quieres que cree toda mi casa en Aja World. Porque eso estaría súper interesante. Tiene muchas cositas. A ver, ¡ay, gan! Esta sí puede ser la mesita de noche. Y ahora, ¿de dónde podríamos sacar el closet? ¿Será que ponemos este? Yo creería que sí, chicos. Pero tendríamos que rodar todo bien, bien, bien acá a la esquina. ¿Para qué pueda caber esto? ¡Ay, vamos a tener que quitar la plantita! ¡No, no puede ser! Tanto que me gusta la plantita, chicos. A ver, ¿qué pasa con el closet? ¿Será que no hay suficiente espacio para él? ¡Listo! Vamos a bajar a los animalitos y vamos a dejar... ¡Ay, me encanta! Esto lo podríamos poner acá. Y ahora, ¿saben qué necesito? Necesito una alfombra. Entonces, vamos a arreglar esta silla que está acá. Y vamos a buscar la alfombra. Porque, ¡ay, ¿saben qué? También podríamos colocar estos ganchitos aparte. Porque no sé si sepan, pero los ganchos se pueden colocar así por separado. Y quedan geniales. Oigan, pero me faltaron ganchos. A ver, vamos a colocar seis. Aunque, podríamos hacerlo así. Dejar solo cuatro. Y también quedó súper cool. Vamos a dejarlo así, chicos. Y ahora, vamos a ver dónde podríamos... ¡Ay, creo que llegué al lugar donde quería llegar! Hemos encontrado las alfombras. ¡Miren esta alfombra tan grande! ¡No lo puedo creer que sea tan grande, chicos! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Claro, claro, claro! ¡Casi se me olvida! ¿Saben qué? También podríamos colocar luz. ¿Por qué? No podríamos tener nuestra casita tan oscura. Entonces, vamos a buscar una lucecita por acá. Se me ocurre que podría ser una lucecita colgante. Pero, ¿qué lucecita podría ser? A ver, tenemos esta. Esta está muy linda. Esta está súper linda. Pero, vamos a ver qué otra podríamos... ¡Ay, esta me gusta! Pero, no sé dónde la pueda colocar, chicos. No sé por qué. Ya tengo muchas cosas. Entonces, creo que mejor saldría colocar una así. De este tipo. Pero, todavía no me decido. A ver, voy a colocar por acá este lado. Que es una luz. Es una luz de este lado, chicos. Y podríamos dejarla justo allí. Ahora sí. Vamos a buscar por acá. ¿Qué podríamos colocar? ¡Mmm! Miren esto. ¡Qué elegante! Está súper, súper, súper elegante. También tenemos esta otra lucecita. Que es una florecita. La voy a dejar allí en el suelo. Y creo que ya encontré la luz perfecta para mí. Voy a colocar dos luces. Y aparte de eso, vamos a ver qué otra cosita decorativa tenemos por acá. Tenemos estos animalitos. A ver, acá. Quiero ver qué tenemos. Miren esto. Tenemos para skin care. Quiero de esto. Quiero de esto. Tenemos toallas. ¡No! ¡Qué bonito! A ver, voy a sacar esto. Voy a sacar esto otro. Voy a sacar las cositas así como que rosas. También tenemos una plancha. Tenemos esto que es como para rizar el cabello. Y esto, no sé qué sea. Creo que es para peinarse. Entonces, voy a colocar todas mis cositas acá arribita. A ver, vamos a dejarlas allí. Y vamos a continuar colocando todo lo que falta. Porque no sé si se dieron cuenta. Pero encontramos muchas cosas que van como con el mismo estilo. Entonces, ya por acá tenemos nuestro armario súper lleno. Y voy a colocar esta toalla por acá. Aunque, ¿será que esa toalla, chicos? Chicos, esperen. ¿Será que esta toalla la podemos...? Sí, la podemos colocar allí. Queda muy linda. A ver, voy a dejar esto acá en el suelo. Y tengo esta plancha que me sobró. Ahora no sé qué hacer. Bueno, es una rizadora. Es una rizadora de cabello que tengo aquí. Pero no sé qué hacer con ella. Porque creo que me quedé sin espacio. Vamos a dejarla por aquí. Y ahora sí. Vamos a terminar de organizar esto. Vamos a dejar por acá estos animalitos. Y vamos a cerrar esta puerta. Y así, chicos, así ha quedado mi habitación. Yo siento que está súper linda. Sobre todo me encanta el mueblecito. Que está junto a la mesita porque es morado. Tiene escarchas. Igual, el closet parece el closet de una Barbie. Y ¿saben qué siento? Que es del pack de Barbie. Entonces, por eso es tan rosita, tan bonito. Al igual que la cama. Siento que todo está muy lindo, chicos. Todo está súper... Ah, pero hay otra cosita que quiero mostrarles. Acá hay algunas ubicaciones que son totalmente gratis. Por ejemplo, chicos. Esta que tenemos acá es totalmente gratis y es nueva. Así que si no la has probado, yo te recomiendo que la pruebes porque está súper cool. Miren esto. Me encanta el refrigerador porque tiene como stickers. Entonces, esos stickers se ven súper cool. Y aparte, en el refrigerador hay como unas recetas. A ver, ¿será que esos ingredientes están acá, chicos? Yo creería que sí, chicos. Miren, acá tenemos el pollo y tenemos el chile. Y ¡guau! Es este mismo que está acá. A ver, chicos. Vamos a ver si se enchilan. ¡No! Al parecer son fuertes porque aguantan el picante. No puede ser, chicos. Yo creo que yo no podría aguantar tanto picante como ellos. Pero miren esta zona. Miren esta zona tan cool. Tiene su cama, tiene su computador. Tiene también para jugar esto. Esto está genial. Es súper grande un área de juegos. También hay clóset. Y está este Michi por acá escondido. ¡Ay! Se volvió a esconder. ¡No, Michi! ¿Qué haces? Está demasiado cool, chicos. Me ha encantado esto. Si quieres que siga jugando a How World, déjamelo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós!